Bienvenidos a Español para todos los públicos que es el canal del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Supone un placer enorme y un privilegio contar hoy con una de las voces más reconocidas y valiosas de la literatura escrita en español, un intelectual creo que en el sentido amplio del término que sigue siendo me parece crítico y heterodoxo con la realidad a pesar de su éxito y su proyección y reconocimiento. Quisiera agradecer también antes de nada tanto a Nieves Sánchez, directora del Centro Internacional del Español, como a Magdalena Getzi por la posibilidad que nos ofrece de escuchar a este autor que además tiene unos vínculos tan estrechos con la ciudad de Salamanca y con nuestra universidad. Quizá podríamos empezar por ahí porque aunque Jorge, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, esta mañana para ti. Digo que aunque tu trayectoria es amplísima en narrativa, tanto relatos como novedas de largo aliento, prosa poética incluso, artículos, trabajos académicos, empezó de una manera académica también en esta universidad con una tesis que dirigió la doctora Carmen Ruiz Barrio Nuevo, catedrática y especialista en literatura hispanoamericana y creo que en realidad esta tesis es como la puerta de entrada a tu obra también, a uno de los intereses más palpables en tu obra que es la política. Esta tesis daría lugar a la guerra y las palabras y creo que la política que está presente a lo largo de toda tu creación, también en el insomnio de Bolívar por ejemplo, es muy importante. ¿Te parece que hablemos sobre esto, sobre la política y el trabajo académico y cómo empezó tu trayectoria de esa manera que luego dio tal giro? Pues muy buenas tardes por allá, me da muchísimo gusto estar contigo María José y siempre volver aunque sea virtualmente a Salamanca, donde pasé unos años muy felices estudiando en efecto el doctorado. Yo había estudiado en la licenciatura en Derecho en la UNAM y luego estudié una maestría en letras en la UNAM también, al término de la cual también hice una tesis y fue la primera vez que tuve esta aproximación a lo académico pero también a la relación entre lo intelectual y lo político. La tesis dio lugar al libro que se llama La guerra y las palabras y es una historia intelectual del año 1968 en México, el año del movimiento estudiantil y de la masacre de Tlatelolco. Y que se acaban de conmemorar, claro, ¿cuántos? Fue en el 68 también. Pues exactamente a mi edad, 53 años, yo nací exactamente en el 68, unos meses antes justamente de la masacre que fue el 2 de octubre. Entonces, a partir de ahí, después vino ya a hacer el doctorado en filología y en la Universidad de Salamanca y al término también hice una tesis que prolongaba un poco lo que había hecho anteriormente con el 68, pero ahora ubicado en el 94, otro año capital de la historia reciente de México, porque fue el año del alzamiento zapatista y el año del asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Entonces, me parecía muy interesante ese año porque es el año en que México de alguna manera se convierte en un centro del mundo, precisamente por el alzamiento zapatista y por la relación que numerosos intelectuales de todas partes del mundo, no solamente mexicanos, tienen con el líder de este alzamiento, con el subcomandante Marcos. Entonces, es una revisión de la relación de los libros intelectuales, sobre todo con el movimiento zapatista. Y en efecto, pues los dos libros concentran esa parte que para mí es muy importante, tanto de mi trabajo como ensayista, pero también de novelista, que son las relaciones de poder. Y las relaciones entre poder-saber, para utilizar los términos de Foucault, que están presentes yo creo que prácticamente en todos mis libros, sea el poder político, pero también simplemente el poder que se ejerce entre dos personas en todo momento. Sí, hay una perspectiva también ética e interesante. Me hiciste pensar en el libro Representaciones del intelectual de Eduard Said, que me parece una de las aproximaciones más interesantes a dónde se sitúa un intelectual ante el mundo, ante la realidad, ante los hechos contingentes. Porque parece que esa noción de compromiso, entendida a la manera del 68, incluso desde un punto de vista lingüístico, está obsoleta. Cuesta decir compromiso hoy día, me parece, militancia tal vez menos. Pero en todo caso, en toda tu obra, se percibe esa mirada nada complaciente, esa búsqueda de lo incómodo, lo que pretende sacudir, remover, hacer preguntas. Buscar como en las grietas de una realidad aparentemente hegemónica y unívoca. Nunca es así. Pues temas, por ejemplo, como la normalización de la violencia, que aparece en la infinidad de obras, en Oscuro Bosque Oscuro se me ocurre. Bueno, me parece que hay esa búsqueda de lo que no es cómodo, aparte de la curiosidad. Y de una manera, eso me interesa también, de documentarse, que se acerca mucho a la filología y al trabajo como investigador. Porque en todas tus obras, la mayoría, quizá en las que tienen más vuelo poético no tanto, pero también siempre hay un ejercicio de búsqueda, de pesquisa, de investigación. Entonces háblame un poco de esa cosa de decir la verdad al poder. Un ejemplo muy claro es una novela criminal, tu último libro. Es un decir la verdad al poder, como lo formularía Eduard Said, y hasta qué punto eso te interesa, te parece radicalmente importante como escritor, ¿no? Mi generación fue la primera en América Latina, y sobre todo en México, que no tenía un compromiso político explícito. O sea, nosotros nos formamos con la imagen del intelectual, sobre todo a la francesa, que es el que prevalece, pues, en toda América Latina y probablemente también en España. Esta idea del intelectual público, que es un artista o escritor comprometido con ciertas causas que le parecen relevantes. Esta figura, digamos, que llega a su culminación con Emile Solá y con el célebre Yacruz. Esa es la formación que teníamos. Pero al mismo tiempo, mi generación fue la primera que no tuvo un compromiso político explícito, por ejemplo, con algún partido político de izquierda, con el Partido Comunista, etc. Sin embargo, esa formación para mí siempre fue importante. Los escritores que yo admiraba, tanto de fuera de México como los mexicanos, Octavio Paz o Carlos Fuentes, de manera privilegiada, pues, estaban absolutamente imprencados con la realidad y con la crítica del poder. Entonces, para mí siempre fue importante. También era una autora, ¿no? Se me ocurre que puede estar ahí. Por Rosario Castellana, ¿no? Por ejemplo. No, por ejemplo, sí. Entonces, ese tipo de intelectual es el que a mí me atraía. Entonces, aunque mi generación ya no tenía, tal vez tampoco incluso motivos, en ese momento en el que el neoliberalismo está empezando a permearlo todo, a mí sí me parecía importante hacerlo. Tanto desde la crítica directamente política, como sobre todo en la ficción. Y tratar de desmenuzar en la ficción justamente esas relaciones de poder de muchas naturalezas. Que creo que ha sido un poco, sí, la constante en todos los libros. Si pienso, en efecto, desde En busca de Clingsor, que es el libro que escribí ahí en Salamanca, un libro que desmenuza las relaciones entre la ciencia y el poder, entre la ciencia y el mal, o sea, entre lo que aparentemente parece objetivo, pero en realidad también puede ser cercano o contrario o ideologizado con el poder. Hasta mi novela más reciente, que es una novela sin ficción que retrata directamente abusos de poder político hacia ciudadanos en un nuevo género que no había inventado antes, que es la novela sin ficción. Entonces, sin embargo, lo que se ha dado la vuelta, y con eso termino, Maripos, se ha dado esta parte, es en que, aunque mi generación y la siguiente, sobre todo, parecían estar tratando de escapar justamente del compromiso político y de esta idea de intelectual. En el caso mexicano, la irrupción de la guerra contra el narcotráfico en el 2006, y con eso las miles y miles de víctimas, tanto muertes como desaparecidos, que se tocan, llegan a cientos de miles, provocó una reaparición del compromiso de la militancia, si ahora la quieres llamar así, entre los escritores, como si ya no hubiera manera... O de cierta implicación, implicación más allá, ¿no? Exactamente. Como si ya no hubiera manera de escapar de eso. Sí, decía Teresa Margolles, una artista plástica, en el 2007, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Y, en efecto, ¿de qué otra cosa puede hablarse en México si no es de estos niveles pasmosos de violencia? Sí, claro. Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, Emiliano Monge, Valeria Luiselli... Todos los narradores, un poco de una generación quizá posterior, se han implicado también en poesía. ¿Recuerdas que hace poco presentábamos un libro, donde la violencia contra los más débiles y los más vulnerables, contra los subalternos, estaba muy presente? Es interesante lo que me dices de tu generación, del hecho de que fuera la primera generación, sin esa implicación política de izquierdas, como asumida de una manera más formal, más organizada, porque se percibe en tu grupo, en la generación del crack, otra línea que es esa, lo has señalado, cierta placidez, cierto humor, es fundamental la ironía en lo que escribes, un juego inteligente, la broma, la butat, todo eso también está muy presente, y es curioso cómo se pueden entrelazar. Decía Hannah Arendt que pensar con una mente abierta es hacer que la imaginación salga de visita, y a veces, aunque hablas, en este caso, de realidades muy duras, muy crueles, pues está ese componente, por supuesto, de imaginación y también de humor, de fábula, de risa incluso, ¿no? No sé si puedes comentarme algo sobre eso. Sí, yo creo que es una, digamos, es una línea también, tal vez quizá no la más importante del crack, pero que siempre estuvo ahí también presente, una línea irónica. Satírica, a veces, ¿no? Satírica, efectivamente, ¿no? Que está presente en algunos de nuestros textos. Textos. Particularmente en textos, hay algunos de Pedro Ángel Palau, que llegó él incluso a ganar un premio de novela de humor, pero de ese humor negro muy en la manera, que yo creo que es el gran escritor de humor del México contemporáneo, Jorge Ibargüengoitia, que con esa afilada sátira siempre se enfrentó también al poder, que es otra de las formas justamente de hacer crítica de las relaciones de poder. Claro, otra de las maneras más inteligentes, ¿no? Como dice Todorov, de enfrentarse a la violencia, al poder, ¿no? Bueno, la heterogeneidad temática es, ya lo hemos comentado un poquito, el eclecticismo, la versatilidad, es un vector distintivo en tu obra. Te interesa la política, la ciencia, la filosofía, la historia y temas relacionados con esto, psicoanálisis, enfermedad y muerte también, la pasión amorosa, la violencia, ¿no? Veo una curiosidad voraz en lo que escribes por el mundo en todas sus manifestaciones, en todas sus realidades, en todas sus disciplinas. Me pregunto cómo te buscan a ti los temas y te buscan si esas preocupaciones acuciantes, porque muchas corresponden a momentos particularmente importantes en relación a la novela en cuestión. Se me ocurre, pues, el memorial del engaño, ¿no? Cuando se habla de esta crisis del neoliberalismo, de la caída de Lehman Brothers, etcétera, por ejemplo, ¿no? O las elegidas, en un momento en que la violencia contra las mujeres y la trata de mujeres es tan grave a nivel mundial, escribes sobre eso. O cómo hacen los temas, te buscan a ti, de repente tienes una inquietud, porque también se percibe, yo creo que cuando estás escribiendo, el lector al menos percibe, mucha intensidad, mucha garra, mucho placer en lo que haces. Hay un ritmo, hay una manera, estás encantado, yo creo que estás escribiendo lo que quieres escribir en ese momento, ¿no? El plaisir du texte, que diría Roland Barthes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, eso, para escoger esos temas? Y ahora te pregunto también por la forma, que es algo que me interesa. Bueno, yo siempre pensé que la literatura, y sobre todo la literatura de ficción, para referirme a la parte que más me importa, a fin de cuentas, aunque también el ensayo, es una forma de investigación de la realidad, de crítica de la realidad, tan válida como la ciencia, o las ciencias sociales. Entonces, en efecto, digamos, yo, hay muchos temas que terminan apasionándome, y me parece que la manera, la mejor manera de explorarlos, a veces no es justamente con un ensayo académico, o con un libro académico, con un ensayo, sino sobre cómo los personajes vinculados, con ese tema, viven desde sus perspectivas distintas, esos problemas centrales de nuestro tiempo, o de la humanidad en su conjunto. Entonces, no sé bien cómo llega cada uno de los temas, supongo que se van incubando. ¿Y por qué eliges el género? Porque esto que dices me interesa también, o sea, por ejemplo, tenemos leer la mente, ¿no? O el insomnio de Bolívar, que si son ensayos, ¿no? Esto podías también haberlo escrito en forma de ficción, ¿sabes por qué decidiste? Bueno, yo creo que los temas, tanto del insomnio de Bolívar, o de leer la mente, también están en la ficción. O sea, los temas del insomnio de Bolívar están muy presentes en el fin de la locura, o los temas de leer la mente están muy presentes en la novela que acabo de terminar de escribir, donde los protagonistas son neurocientíficos. Entonces, muchas veces el ensayo y la ficción se entremezclan, o sirven uno al otro, o transitan de un lado para el otro, para tratar de ayudarme a mí a comprender cierta cantidad de temas, y luego ya tratarlos también en el mundo de la ficción. No sé bien por qué llegan cada uno de estos temas, pero casi todos tienen que ver precisamente con estas relaciones entre saber y poder. La ciencia es otra parte muy importante para mí, y ahí yo creo que también figura mucho lo autobiográfico. Yo hubiera querido ser, sobre todo, mucho más que novelista, lo que más hubiera querido ser es físico o músico. Y entonces eso hace que la ciencia y la música estén presentes como temas recurrentes en casi todos los libros que he escrito, porque son una manera de intentar recuperar esas otras vidas posibles que ya no tuve. Claro. Muy interesante. También tienes, bueno, la profesora Paki Noguelor, Catedrática de Literatura Hispanoamericana, y yo, somos muy admiradoras de lo que publicas en las editoriales más independientes, como Almaría, por ejemplo. Tenemos Bosque Oscuro, que es una delicia, y Las Agujas de Mentes, que es una pequeña obra teatral que se centra en Silvia Plath. Me pregunto si escribes, no desde una mayor libertad cuando haces este tipo de textos, pero sí se percibe un deseo de una mayor ininteligibilidad, si queremos, como de dejar un espacio para lo lírico, para el secreto, para el enigma, para que, como diría De Guida, el texto no se consuma tan rápido. ¿Qué me puedes decir de estas obras, que podríamos considerar menores dentro de una trayectoria mayor? Sí, pues justo a mí no me parecen menores, pero creo que tienes toda la razón. No, son las que más nos gustan a Paqui y a mí. sí, pero creo que tendrías razón en que hay una especie de dos registros en la parte de ficción que he escrito. Por un lado están estas novelas que para mí, sobre todo, trataban de hacer una respuesta desde mi generación a las grandes novelas del boom que tanto admiraba, y son novelas en general muy largas, que cuentan periodos históricos muy precisos, con temas centrales también muy precisos y diversos, que van de la física cuántica al psicoanálisis, y de la economía a la biología, y me parecen como grandes frescos de nuestro tiempo. Y quizás son los libros que más han conocido y más se han leído, sobre todo en busca de Clingsworth, y creo que a partir de ahí queda como una cierta imagen de qué tipo de libros escribo. Pero por el otro lado, lo platicaba esto con mis amigos, con Nacho Padilla, que también estudió en Salamanca y murió hace cinco años, pero también con Carlos Fuentes, cómo hay un cierto tipo de escritor que encuentran un cierto estilo y una cierta forma de escribir, y le siguen dando vueltas y vueltas, a veces genialmente, hasta el final, que sería el caso, por ejemplo, de García Márquez o de Thomas Benhardt. Y en cambio, otro tipo de escritor se parece más justo a Carlos Fuentes, que intentaba explorar no solamente temas, sino también modos de escritura distintos, que se adecuan a cada libro en particular. Entonces, a mí, paralelamente a estas novelas, digamos, que tienen esta forma, me ha gustado experimentar con otras tantas. Y esos normalmente son textos más breves, a veces publicados en tabeles independientes, otras no, ¿no? No necesariamente. Y que el mismo principio, por ejemplo, es a la pública de todas maneras al favor. Más bien es que se trata de textos, sí, más breves, en donde tal vez ahí me gusta arriesgar más también. Arriesgar más. Arriesgar más. Arte formal. aunque los temas sean recurrentes. Arriesgar más en la forma. Busca de Climpsor y Oscuro Busca Oscuro comparten una buena cantidad de temas. Claro, sí, sí. Es una novela que no deja de ser un thriller histórico, al mismo tiempo de hacer una revisión de la física cuántica. Y la otra, en cambio, es una novela escrita en verso para retratar un periodo específico de la Segunda Guerra Mundial que nos revela metafóricamente cómo todos podríamos convertirnos en asesinos. Víctimas y victimarios, ¿verdad? Somos lo mismo. Sí, exacto. Yo creo que percibo ese cierto riesgo mayor, ¿no? Decía yo libertad. Bueno, un desafío mayor también, ¿no? Porque en realidad, para no perder la lucidez en medio del torbellino, dice Néstor Perlonguer, hace falta la forma, ¿no? Y lo formal es crucial. Te quería preguntar, ya lo has adelantado, por la trilogía del siglo XX, configurada por En busca de Clinsor, El fin de la locura y no será la tierra. Trilogía en la que se habla de las atrocidades del nazismo, estalinismo y, bueno, las pausas para la libertad de mayo del 68. Lo científico está muy presente. Tenía dos pequeñas citas para que pensáramos un poco sobre esto. Una es de Susan Sontag, que dice, es más importante entender que recordar, pero para entender, primero hay que recordar. Un poco lo has dicho antes, ¿no? Tú escribes para entender, ¿no? Y luego quizá para levantar acta o para dejar constancia o para que la memoria, que es esa categoría tan resbaladiza, como dice el filósofo Reyes Mate, siga ahí, ¿no? Dice Todorov también, los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado, la supresión de la memoria, ¿no? Entonces, ahí está el componente ético en el que yo también antes insistía, ¿no? Ese mirar hacia el otro y convertirla en una categoría importante en tu obra, ¿no? En esta trilogía yo creo que es muy clara. No sé si quieres comentar algo más sobre eso. Sí, me gusta mucho lo que dices. En efecto, para mí lo más importante en los textos narrativos, en estos, son los dilemas éticos a los que son sometidos los protagonistas en ciertos momentos clave de la historia y en donde hay ideologías muy precisas que terminan por subyugar a los individuos, no importa que sean políticos, científicos o personas comunes, dedicadas a tareas comunes. Entonces, mi primer ejercicio tuvo que ver con En busca de Clinsor, una novela que no estaba escribiendo con otro objetivo cuando la empecé, que tratar de retratar el mundo de la ciencia, ese que, te digo, me fascinaba tanto y que yo hubiera querido estudiar. Pero al hacerlo y al ubicarlo finalmente en ese periodo tan preciso, el surgimiento de la física cuántica de manera paralela al nazismo y sobre todo en Alemania misma, justamente pues me permitió también explorar muchas otras cosas, entre ellas, esas a las que te refieres, las relaciones de poder entre el establecimiento nazi y los científicos de su momento, pero también lo que ocurría paralelamente en el campo aliado, observar justamente también cómo se puede manipular también en el conocimiento científico y cómo a fin de cuentas la ciencia tiene un impacto terrible en el poder. La bomba atómica, desde luego, pues es el ejemplo más claro de lo que puede pasar con el uso de la ciencia desde el poder. Y esa experiencia me pareció tan fascinante, esos años de escribirla ahí en Salamanca, que después de eso fue que decidí seguir un poco esa misma línea en otros dos momentos clave del siglo XX. Los años 60, con toda la militancia revolucionaria, sobre todo en Francia y en América Latina, y los vínculos con el estructuralismo y con el psicoanálisis, otro tipo de relaciones de poder y de saber. Y luego, en No será la tierra, que para mí es la novela más ambiciosa que he escrito, también la más larga, en donde ahí también intentaba, digamos, verlo en el contexto de la caída del muro de Berlín, del fin de la Unión Soviética, y por lo tanto también del fin de ese mundo bipolar y el establecimiento de ese... Es una novela extraordinaria, si me permites que te diga, es una de mis favoritas, No será la tierra. Y además verlos, no como un ensayo, sino verlo a través de los conflictos de los personajes. Los personajes, claro. En Busca de Clinsor son sobre todo Francis Bacon, el investigador, y quien lo asesora o no, Gustav Blinks, en el caso de El fin de la locura, que esa es la novela satírica a la que te referías anteriormente, que es una especie de vuelta de tuerca a la historia de Don Quijote, de Aníbal Quevedo, un psicoanalista revolucionario, pues encarna esa pasión por la ideología surgida de los libros, tal vez en esa medida parecida al Quijote. Y la última, que es este intento de contar las vidas de cinco mujeres en el marco, precisamente, de esta caída del Muro de Berlín. Luego te voy a preguntar por la cuestión de género, pero antes, ya que hablabas de ciencia también, uno de los ensayos que más me ha gustado de los tuyos es el de leer la mente que antes mencionábamos, donde hablas de las neuronas espejos, descubrimiento de Rizzolatti, ¿no? Y cómo influye en la escritura, en la conciencia, en la memoria, lo neurológico, ¿no? No sé si quieres comentar algo sobre esto. Bueno, luego podemos enumerar también los premios que has ganado si quieres con tus libros, pero... Esa parte es lo menos interesante, pero es así. Después de estar tratando temas que tenían que ver con ciencia, por ejemplo, con física cuántica, que me parece fascinante, pero donde al fin de cuentas no poseo las herramientas matemáticas necesarias para entender todas las sutilezas del tema, por más que me fascine, a partir de No Será la Tierra empecé a interesarme por la neurociencia. Y esa sí ha sido ya una pasión permanente desde entonces. Una pasión que me ha llevado no solamente a leer, sino a investigar y a reflexionar sobre el tema en un ámbito que me parece más cercano y finalmente más posible de decir algo interesante, mientras que de física cuántica sería completamente imposible. Y de ahí vino dar toda una serie de cursos en varios lugares, tanto en la UNAM como en Santander, en la Menéndez Pelayo, en torno a neurociencia y literatura. Y desde entonces he dado ya muchos cursos en torno a este tema. Y por lo tanto he tratado de estar actualizándome y de esos cursos finalmente surgió este breve ensayo Leer la Mente que toca un tema que está muy poco explorado en la neurociencia. Por lo menos en el momento que se publicó hace ya 10 años era un tema poco explorado que era la relación entre la neurociencia y la ficción. Y la ficción literaria particularmente. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos o cuando escribimos ficción? ¿De qué manera nuestro cerebro actúa en esos momentos? ¿Cómo completamos la realidad? ¿Cómo nos ponemos en el lugar del otro? ¿Cómo diferenciamos ficción de realidad? ¿Cómo recordamos? ¿Cómo anticipamos el futuro? ¿Cómo se comporta el lector frente al texto? ¿Cómo se comporta el autor frente al texto? Entonces son temas que me parecen fascinantes y están esbozados en este ensayo. En el futuro estoy pensando elaborar y continuar con un ensayo todavía más amplio sobre estos temas? Porque sí, a diferencia de la física cuántica o del psicoanálisis o de la economía que fueron temas específicos para una novela, este en cambio ha sido ya un campo de investigación que no he abandonado a lo largo de todos estos años y que ahora va a terminar siendo reflejado en la novela que terminaré por publicar el año próximo en donde como anticipaba los personajes son neurocientíficos. Entonces, digamos, es un tema que creo que va a permanecer en lo que sigue escribiendo de aquí en adelante. Gracias, Jorge. Me interesa mucho también saber cómo es tu mirada si echas la vista atrás. Han pasado 20 años, algo más, en 99 se publicó en Búsqueda de Pinsor acerca de la cuestión del género. Hablabas de los personajes femeninos y si has visto, bueno, por supuesto, la mentalidad, la sensibilidad ha cambiado con respecto a la política lingüística, por ejemplo, y ya que estamos en el canal español para todos los públicos del Centro Internacional del Español, me gustaría saber qué opinas como coordinador de divulgación y difusión cultural de la UNAM en México sobre esta política de lenguaje inclusivo que está funcionando tan bien en América Latina, en países como Argentina, México, Uruguay, hasta donde yo sé, en Chile, y sin embargo, en España cuesta mucho que penetre esta cuestión del lenguaje inclusivo, ¿cómo lo ves? Las dos cosas, me gustaría que me hablaras un poco de esa mirada de género, si es un vector también que te empiece a interesar cada vez más porque está presente, yo creo, en muchos personajes muy libres, no de una manera ensayística, tal vez ahí no lo veo tan claro, la cuestión de la igualdad o de la diferencia, pero sí, por ejemplo, las elegidas también es un tema candente, la violencia contra la mujer y demás, eso por un lado en tu obra y por otro lado, ¿qué opinas sobre esa política y si crees que realmente acelera el cambio como las políticas de discriminación positiva hace años o no? La realidad, desde luego, se cambia con el lenguaje, pero no sé si forzando tanto se consigue, ¿qué opinas? Es un tema muy complejo, pero en efecto ha cambiado mucho el mundo en estos años, creo que por fortuna para hacer mucho más visibles las desigualdades, todo tipo de desigualdades que yo creo que es el gran tema de nuestro tiempo, las desigualdades de género, pero también, desde luego, todo tipo de desigualdades de otro tipo, raciales, económicas, culturales o incluso simplemente de conectividad que marcan nuestra época. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros cuando creamos el Crack hace 25 años, nos hubiera encantado que hubiera una mujer y de hecho le pedimos a Cristina Rivera Garza que estuviera en nuestro grupo, pero ella no quiso, y ahora sería imposible pensar un grupo solamente de cinco hombres como fuimos nosotros hace 25 años, y por supuesto ha cambiado por completo esa perspectiva y se ha hecho mucho más visible estas desigualdades que ha habido y siguen habiendo entre hombres y mujeres y en general. En el campo cultural, digamos que en el campo cultural es muy evidente, ¿no? Pero... Es muy evidente y mucho más claro y desde luego desde que estoy en la universidad, en la UNAM hace cinco años, es el tema central de la universidad y ha sido el tema central del trabajo que hemos desarrollado ahí también con proyectos como Vindictas que intenta recuperar el trabajo no solo de escritoras sino de todas las artistas y científicas del siglo XX que han sido oscurecidas por cuestiones justamente que tienen que ver solo con el machismo y la violencia de género, pero bueno, eso está muy presente. Y la otra parte tiene que ver, digamos, también con esta parte de políticas lingüísticas. Ahí yo tengo que decir simplemente que curiosamente fue otra vez la ciencia quien me llevó a entender mucho mejor este tema y hace mucho tiempo cuando no estaba de moda. Yo escribí En busca de Klinsor en buena medida como un homenaje también a uno de los héroes intelectuales que siempre he tenido desde que leí Gödel Echerbach que es Douglas Hofstadter, este gran científico pero también lingüista y traductor estadounidense que escribió esta obra maestra de la investigación y la divulgación científica al mismo tiempo en torno al teorema de Gödel y las recurrencias. Después de escribir Klinsor y por haberlo escrito tuve oportunidad hace pues ya veintiún años de cenar con él una sola ocasión en París y ahí él me habló de varios temas que ahora se han vuelto temas candentes pero que hace veintiún años no lo eran y él fue el primero en hablar en esa cena con un enorme este enjundia y entusiasmo a favor de lo que él llamaba en ese momento no se llamaba lenguaje inclusivo él lo llamaba sobre inglés no sexista y él expuso una enorme cantidad de argumentos por las cuales en el inglés que incluso tiene menos marcas de género debían desaparecer todas las que existían y publicó luego un texto sobre esto hace también veintitantos años que a mí me reveló la claridad con la cual es importante justamente hacer estos cambios lingüísticos desde entonces yo estoy de acuerdo por lo tanto ahora que ha reaparecido el tema con toda esta fuerza me parece muy natural no me parece por supuesto natural la imposición del tema como dice Hofstadter en este artículo el inglés no sexista o el español no sexista si lo llamáramos como él lo denominaba y no español inclusivo es casi otro idioma decía Hofstadter y decía que hay que aprenderlo y que hay que enseñarlo y él decía y ojalá las siguientes generaciones ya lo hablen como si fuera un nuevo idioma distinto del inglés tradicional y yo creo que eso es algo que podría ocurrir en el caso del lenguaje inclusivo con el español hay muchas resistencias que las vemos a diario hay muchas personas que les parece muy irritante utilizar la E y peor todavía la X para eliminar estas marcas de género en España la roba quizá menos no lo sé la roba ha ido desapareciendo y ha ido quedando sobre todo la E y la X a mí desde luego el uso de la E me parece todavía mucho más conveniente porque la E tiene marca fonética estimada claro exactamente en cualquier caso digamos a mí ya entre mis colegas y alumnos y alumnas alumnes de la universidad ya hay muchos que lo usan cotidianamente yo ya oigo eso que suena efectivamente como otro idioma y yo creo que así debería ser no con una imposición sino con la recomendación de darnos cuenta de lo que ocurre cuando usamos el genérico masculino como si fuera la única opción posible Hofstetter en su artículo que es muy brillante es un artículo satírico para burlarse de esto hace 21 años imagina un profesor como sería a lo mejor alguno de nuestros académicos de la lengua quejándose horriblemente del uso del inglés no sexista y al caricaturizarlo Hofstetter lo que muestra son sus propias contradicciones y hace una muy inteligente paralelismo diciendo imaginemos un idioma en el que solamente existe la palabra blanco para referirse a los blancos y a los negros ustedes creen que no significa nada que llamen blanco a un negro lo mismo pasa cuando usamos el genérico masculino con las mujeres muy ilustrativo desde luego como ejemplo muy interesante fascinante esta parte final Jorge yo creo que lo podemos dejar aquí con esta reflexión lingüística que interesará mucho estoy convencida a todos los filólogos colegas alumnos gracias de verdad Jorge por esta conversación que ha sido muy placentera y espero que resulte de utilidad va a quedar alojada en el canal del Centro Internacional del Español muchísimas gracias muchísimas gracias que gusto verte y saludos a todos en Salamanca gracias gracias a todos Gracias por ver el video.